El bobo de la yuca Va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel El bobo de la yuca Comiendo papel Eres un panaco Comiendo papel Como come trapo Comiendo papel Eres un bobera Comiendo papel El bobo de la yuca Comiendo papel Comiendo papel Comiendo papel La charenga 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 Baila la charala Comiendo papel Como de la yuca Comiendo papel Eres un panaco Comiendo papel Como come trapo Comiendo papel Eres un bobera Comiendo papel Seis, seis Perlas cubanas Seis, seis Perlas cubanas Minar del río La Habana Matar, sastizar, atacar Tuve, cuando llego a Camagüey Oriente me llama Seis, seis Perlas cubanas Seis, seis Perlas cubanas Minar del río La Habana Matar, sastizar, atacar Tuve, cuando llego a Camagüey Oriente me llama Perlas cubanas Perlas cubanas El mambo me llama Perlas cubanas Perlas cubanas El mambo me llama Perlas cubanas El mambo me llama Perlas cubanas Perlas cubanas ¡P listo! Perlas cubanas Dame tu gallo blanco, María, María, María. Saca la mano de ahí, Miguelito. Saca la mano de ahí, Máximo. ¿Por qué, perdón? Mira que te pica el gallo. Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo. Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo. Tú dices que no le teme a la picada del gallo y que meterás la mano para ver si pica duro. Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo. Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo. Mi gallo, si eres sano y pelea en cualquier valle, mete la mano y verás que no la mete otra vez. Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo. Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo. Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo. Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo. Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo Quiero bailar, quiero gozar Quiero sentir la emoción de este danzón tan popular Que todos le llaman Angoa Que feliz te ves bailando Angoa con la sublime tocando Angoa que feliz te ves bailando Angoa con la sublime tocando Angoa Hey Angoa Hey Angoa Hey Angoa Hey Angoa Hey Angoa Hey Angoa Que feliz te ves bailando Angoa con la sublime tocando Angoa que feliz te ves bailando Angoa con la sublime tocando Angoa con la sublime tocando Angoa con la sublime Angoa con la sublime Arcothora Cuando no hay pan, se come casarte Cuando no hay pan, se come casarte Me levanto bien temprano, voy a la panadería Cuando más contento estaba, todo el pan se acabó Cuando no hay pan, se come casarte Cuando no hay pan, se come casarte Baile con medio tiempo, no quedaba otro remedio Como pollitos no había, me llegué de lo mejor Cuando no hay pan, se come casarte 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 Amas el pan, pan, paradero Amas el pan, pan, paradero Pan, pan, panadero Cuando no hay pan Se come caza Cuando no hay pan Se come caza Cuando no hay pan Sabor de Cuba El son se entona Y a Juana baila en la loma Y Pedro baila en el llano Y a Juana baila en la loma Y Pedro baila en el llano Cuba no somos amores Venga hacia Cuba y verás Porque al criollo le gusta Vivir con tranquilidad En Cuba todos reímos Con mucha facilidad Porque al criollo le gusta Vivir con felicidad Gua, gua, gua Ja, ja, ja Ay, qué risa María, qué risa me da Qué sabor Sí, señor Qué sabor María, qué rico sabor Ay, qué risa Gua, gua, gua Ay, qué risa Ja, ja, ja Ay, qué risa Ay, qué risa Gua, gua, gua Ay, qué risa Ah, ah, ah Ay, qué risa, guá, guá, guá Ay, qué risa, ah, ah Guá, guá, guá Ay, qué risa, María, qué risa me da Qué sabor, sí, señor Qué sabor, María, qué rico sabor Vamos a ver la ola, María Vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola, María Vamos a ver la vuelta que da Yo les voy a recortar Este montuno de ayer Tengan cuidado al bailar No se vayan a caer Mira la ola, María Mira la vuelta que da Mira la ola, María Mira la vuelta que da Bailo rumba, bailo zámbar Y también quiero bailar El baile de la pachanga Que me invita a Guaracán Mira la ola, María Mira la vuelta que da Tengo un motor que camina pa'lante Tengo un motor que camina pa' atrás Vamos a ver la ola, María Vamos a ver la ola, María Vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola, María Vamos a ver la vuelta que da Mira la ola marina, mira la vuelta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Silbando, siempre silbando, por las calles un hombre va La gente vive esperando, a que acabe de llegar Cha cha cha, cha cha cha, el cartero ya en ella Cha cha cha, cha cha cha, el cartero ya en ella Las muchachas se alborotan, todo el mundo en atención El cartero está en la puerta, con mi carta en el bus Cha cha cha, cha cha cha, el cartero ya llegó Cartas para ti, muñequita linda Cha cha cha, cha cha, el cartero ya llegó Cha cha cha, cha cha cha, el cartero ya se va Cha cha cha, cha cha cha, el cartero ya se va Cha cha cha, cha cha cha, el cartero ya se va, y mañana volverá, y mañana volverá, y mañana volverá. Me dijeron que me andaba suscanto, me contaron que era para bailar, yo quisiera saber si es cierto, porque la fiesta va a comenzar. Los bailadores van comentando, que la charanga van a bailar, lleva tu reina, no pierdas tiempo, que la música ya empezó. Me dijeron que me andaba suscanto, me contaron que era para bailar, yo quisiera saber si es cierto, porque la fiesta va a comenzar. A bailar, a gozar, lleva tu reina así, dale que dale así. A bailar, a gozar, lleva tu reina así, dale que dale así. A bailar, a gozar, lleva tu reina así, dale que dale así. A bailar, a gozar, lleva tu reina así, dale que dale así. A bailar, a gozar, lleva tu reina así, dale que dale así. A bailar, a gozar, lleva tu reina así, dale que dale así. A bailar, a gozar, lleva tu reina así, dale que dale así. En este mundo que es tan grande, de un confín a otro confín, desde Cuba que es muy linda, de San Francisco a Pekín, con alegría y con ternura, queremos todos recordar. Marcelino, pan y vino, demostró esta verdad, de que sirven los millones, oro y plata en cantidad. Comprarás al mundo entero, pero menos la amistad. Recordemos Marcelino, solo pan y solo vino, con su amor y su cariño, todo el mundo conquistó. Marcelino, Marcelino, solo pan y solo vino, yo quisiera ser alguien, yo quisiera ser alguien, y bailar el chachachá. Y bailar el chachachá. Marcelino, 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 Recordemos Marcelino, solo pan y solo bis Con su amor y su cariño, todo el mundo conquistó Marcelino, Marcelino, solo pan y solo bis Yo quisiera ser a ver y bailar el cha-cha-cha Marcelino, ven acá Ven y baila el cha-cha-cha Marcelino, ven acá Ven y baila el cha-cha-cha Marcelino, ven acá Ven y baila el cha-cha-cha Ven, ven, baila el cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha- Baila charanca y tome malanga Baila charanca y tome malanga Baila charanca y tome malanga Baila charanca con mi vecina Baila charanca con mi vecina Mi vecina, 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 mi vecina Un boncha, es un cha 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 Pero mira pa' acá Mira, coge pa' allá Música Música Mi vecina, mi vecina, mi vecina Mi vecina, mi vecina Perro que ladra Perro que ladra Perro que ladra No muerde Perro que ladra Perro que ladra No muerde Perro que ladra No muerde Perro que ladra Perro que ladra No muerde No muerde No muerde No muerde Perro que ladra No muerde Perro que ladra No muerde Música Pasquendo el curda Le dicen los muchachos Porque está siempre Con un tono sin igual Estás contento Cuando no está borracho Pues la bote Es su alegría principal Cuando está borracho Va de medio lado Si anda con la jeva Los dos van jalao Música Por eso siempre Le gritan los muchachos Tú eres Pasquendo Un curda profesional Tú estás contento Cuando no estás borracho Pues la botella Es tu alegría principal Pasquendo el curda No bebas tanto Tú estás borracho Sin ser tu santo Música 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 Pasquendo el curda Música No bebas tanto No bebas tanto Tú estás borracho Sin ser tu santo Música Pasquendo el curda Pasquendo el curda Pasquendo el curda Pasquendo el curda Música 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 Pasquendo el curda Pasquendo el curda No bebas tanto No bebas tanto No bebas tanto No bebas tanto Sin ser tu santo Música 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 Yo no me quiero casar No, no, no puede ser Es la tragedia de hoy No me quiero casar Soltero me quedaré No, no, no puede ser Amores tengo tal vez Pero no puede ser Y es que la vida de soltero es mejor Y uno no tiene que preocuparse así Me voy de fiesta y de rumba cuando quiera Y gozar lo que puedas gozar Yo no me quiero casar No, no, no puede ser Es la tragedia de hoy No me quiero casar No, 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 no puede ser No, 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 no puede ser No, no, no puede ser No, 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 no puede ser No, 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 no puede ser Música Ay, no, 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 no puede ser Ay, no, 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 no puede ser Ay, no, 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 no puede ser Reloj, 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 no te vayas a parar Que si llego tarde a casa mi mujer me va a sonar Las horas en el reloj no trates de detener Las horas en el reloj no trates de detener Porque debo estar en casa antes del amanecer Reloj, 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 no te vayas a parar Que si llego tarde a casa mi mujer me va a sonar Mi mujer es muy celosa y si se llega a enterar Mi mujer es muy celosa y si se llega a enterar Que yo la estoy engañando, papá lo me va a matar Reloj, 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 no te vayas a parar Que si llego tarde a casa mi mujer me va a sonar Que si llego tarde a casa mi mujer me va a sonar Mañana será otro día, no lo olvides mi querer Mañana será otro día, no lo olvides mi querer Y en este mismo lugar no volveremos a ver Reloj, 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 no te vayas a parar Que si llego tarde a casa mi mujer me va a sonar Si señores, este es el reloj de las civiles que da la hora Reloj, 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 no te vayas a parar Que si llego tarde a casa mi mujer me va a sonar Chinita, dime la hora, no me vayas a engañar Chinita, dime la hora, no me vayas a engañar Porque tengo que marcarme, ponte que empiece a aclarar Reloj, 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 no te vayas a parar Que si llego tarde a casa mi mujer me va a sonar Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Para el monte yo me voy a bailar el ritmo Yo me voy al sol, despacito y sabroso, al compás de un acordeón Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Con cachita yo me voy al monte a bailar el sol Con cachita yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Yo me voy al monte a bailar el sol Música Yo me voy al monte a bailar el son Música 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 Dices tú, dices tú que no te quiero Dices tú, dices tú que me perdiste Música Como puedes dudar de mi cariño Si te quiero con el alma mía dorada Vida mía no seas mal pensada Que solo vivo para te Música Música Solo vivo para hacerte feliz Mira, mi amor Solo vivo para hacerte feliz La marana sí, la marana no La sublime sí, ¿con quién bailo yo? A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y acuéstate a dormir Mira, mi amor Solo vivo para hacerte feliz Mira, mi amor Solo vivo para hacerte feliz Yo nunca me enamoré Ni tampoco sé besar He viajado por todas partes Y estoy loco por amar He llegado hasta París Y mi amor no estaba allí Y en vuelta hacia Brasil Me puse a buscar allí Esa cosa rica no está pa' mí Esa muñequita no está Esa puchi rica no está pa' mí Ni tampoco en el Brasil ¿Dónde estás, mi corazón? ¿Dónde estás, mi puchi puchi? Que estoy loco por tu amor ¡Ay, cielito! ¿Dónde estás? Báilame, puchi puchi Calixto con charanga Báilame, puchi puchi Calixto con charanga Baila mi kuchi kuchi, kalik sopa mcharanga Baila mi kuchi kuchi, kalik sopa mcharanga 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 Baila mi kuchi kuchi, kalik sopa mcharanga Baila mi kuchi kuchi, kalik sopa mcharanga Kalik sopa mungu Kalik sopa mungu Kalik sopa mungu Kalik sopa mungu